Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran todas en los fin Y allá en el aire dibujar tu nombre Tocó con el mío Y en una corredor se dedicará Hacia locuras en tus sentimientos Y en su vida al brazo de las noches Del caso que se amane Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y en su vida al brazo de las noches Y en su vida al brazo de las noches Y en su vida al brazo de las noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!